Me gustas cuando me haces berrinches Porque si no peleamos no trae chistes Me gustas corazón cuando te enojas Si paras tu trompita me provocas Pero me gustas más si estás contenta Tener tu compañía me alimenta Me gustas cuando te pones vestido Porque tú haces que pierda mi sentido Me gusta tulibá y tu pelo suelto Como te vistas me tienes contento Pero me gustas mucho más sin ropa Esa tierna mirada me provoca Y me gustas más sin ropa chiquitita Me gustas corazón cuando me celas Me siento un actor de telenovela Me gustas cuando dices que me amas Ay siento que me acaricias el alma Disculpa si te sueno exagerado Pero eres lo mejor que me ha pasado Me gustas si te invito a dar la vuelta No te importa el lugar eres perfecta Contigo soy el más afortunado Doy gracias hoy por tenerte a mi lado Tú nunca dejarás de sorprenderme Presiento que te amaré hasta la muerte Me gustas cuando me haces berrinches Porque si no peleamos no trae chiste Me gustas corazón cuando te enojas Si paras tu trompita me provocas Pero me gustas más si estás contenta Tener tu compañía me alimenta No te importa elünk No te importa elrajühr No te importa la normal No te importa elfleck No te importa el problema No te importa el problema Tú nunca Dij�� No te importa elrevista No te importa el것도